Hijo Mío Llegaste un domingo despertando una ilusión Una mañana de octubre se me alegra el corazón Hijo Mío que llegaste floreciendo este hogar Hiciste bodelo dos, primera vez mamá y papá Hijo Mío, Hijo Mío que durabas es la vida Te recibimos con regocijo, lloramos en tu partida Pero no he de sufrir porque así lo quiso Dios Vivirás en el recuerdo, un gran recuerdo de amor Que un día muy triste Dios te llevó a su lado Él quería un angelito recién pasabas el año Que cruel destino tuyo muy pronto te vi partir Hoy al lado del Señor no dudó que eres feliz Hijo Mío, Hijo Mío que durabas es la vida Te recibimos con regocijo, lloramos en tu partida Pero no he de sufrir porque así lo quiso Dios Vivirás en el recuerdo, un gran recuerdo de amor Hijo Mío que durabas es la vida Gracias por ver el video